Muy bien, entonces teníamos ese sedio, este en el vacío, lo cual es peligroso, esto que intentábamos sacarlo, y poquita cosa más, no sé, no sé con este, si tengo alguna cosilla que hacer para mejorar la relación, no, está al top, más 300 por eso, cuando se pase el insulto llego a 600, ah, pero estando cao tampoco puedo hacer nada, así que, vale, conseguí completarlo, convirtiendo las zonas, perfecto, pues me quedo con esto, pues voy a tirar por este, oh, vale, pero es una probabilidad de obtenerlo, ah, vale, sin pagar, yo creo que prefiero este, voy a ir por el camino, madre mía, vale, similar al, al menón 3, pero más macabro de aspecto, vamos a ir, uy, hay una torre ahí, vamos por aquí, vale, ahora he conseguido completar eso, vale, el inhibidor sí que lo dejo, pero todos los demás, si nos importa, que vuelvan a lo que estaban, puede ser que se haya echafado, sí, creo que sí, se ha echafado por, por ir al, al vacío, vale, y esto se está planteando que es en recuperación, no, correcto, por estar en territorio enemigo, Nivel 5, y esto, que nivel matanía, Necesito un defensor Uy, bastión Sí señor, vamos a hacer un bastión Vale, y ahora que tenemos eso Y eso está prácticamente acabado Porque lo está ¿Cómo se estoy negociando ya? Creo Ah no, es que es del otro ya Vale Por aquí estoy pidiendo ese Igual debería limpiar este Y hacer la ciudad ahí abajo Y con eso ya dejo Esta zona un poco más decente Psss Carne Vale Vale Voy a dejar cargadas estas dos Aunque no creo que las tire Y aquí tenemos ya El accedio Que debería Ser Easy Correcto Vale, si les arraso Me hago un poco más maligno Se eliminan las mejoras Se eliminan las mejoras Pero claro Pero claro Tienen muchas mejoras también Aunque bueno Unas ruinas Y son todas básicas Y ni siquiera cogeo esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Creo Que aparte Que aparte es opción No la prueba Ah, espera, espera, espera Cancela, cancela Porque Quiero absorber Para completar esta misión Entonces Esta Sí que la voy a poner Como vasalla Porque en total Voy a su lado de pasta Y con esto Lo que puedo hacer Es intentar Coger El manantial ¿Te curas ya? No Pues no sé por qué No sé por qué Y me venía bien Que te curases Porque estás bastante hecho Mierda Vale Vale Esa Esa Maravella Es más interesante Si eres ni romántica Que no es el caso Ahora mismo Eso lo haremos En El segundo mapa De historia Vale Nuevo mapa O sea Nuevo mapa Nuevo tomo Y Le iba a pillar Si No recuerdo mal Ah Y de taller 3 Ya Es de transmutación Vale Una vez por turno Cuando recibe daño Recibe eso Vale Nos daña la semilla Muy interesante Y más 2 de afinidad Petrificar Aturdirse Sin más Rayos cambiantes Ah Está simpático Eso Transmota recursos Vale 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 Muy interesante Esto es un poco Lo que ya tengo ¿No? Mi piel de acero Que es muy 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 interesante Muy bien Vamos con ello Vamos con ello Vale Vamos a empezar Ya con esta Y ya podemos hacer La semilla Vale Tengo la duda De si la semilla Debo hacerla En una zona Como esta Porque es Mejora de provincia especial Entiendo que Si la coloco Pierdo la cantera Tenemos que probarlo Al venturo que viene Vale Esto está Todo eso está Perfecto Esto que es otra ciudad De la otra Puede ser Puede ser O eso O es otra libre No lo esquivas No lo esquivas Hay un esqueleto Impresionante Por mi parte Y aquí Puedo hacer Ya esto Vamos a poner El torreo Y esto será Otra ciudad más Igual voy a acabar Teniendo que pagar Vale Este ahí Que necesito Que se cure Ahora se estará curando 25 ya Me sigue poniendo 0 Pero por qué Si estoy en territorio Liado Eh Buah 500 Que locura Que locura Y este de aquí Está aún peor Si se lo retiro Se queda quieto Vale Pues voy a retirarlo Temporalmente Y dárselo a este Y aún así Sigue perdiendo Porque menos gusta Que estén Guerra con este Porque Federicos Surca Estrellas No tengo ni idea Será porque comparten Las afinidades Bueno Tengo también Ahí Todo eso Eso Si aguanto Después de X turn Se me pasará X turn Que son 11 y 18 Bueno En fin Vale Estos no tienen Dino Y falta Me hace Como eso Puedo hacer ya Unas cuantas Cosillas Interesantes Que van a ser Todas estas Y la guasta Vale Y decíamos Que aquí Ah También me crecía Vale Canteras 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 Una cantera Aquí Así son cuatro Pero bueno La idea era Convertir una Con esta Paso a no ganar nada Pero me da un poco De felicidad Eso está bien Eso está muy bien Vale Los gremios No puedo Porque me faltan No falta Llegar a cuatro Guardabosques O dos De Puestos de investigación Lo ideal sería El gremio de trabajadores Que por otra parte Si lo puedo hacer Mientras Termine de construir Esto Así que lo voy a dejar así Y una vez lo tenga Ya convierto la cantera En lo otro Yo creo que va a ser Va a ser el camino Correcto Le han puesto Exactamente El mismo nombre Pues Muy mal Vale Listo para lanzar Ya Que se queden así Que están muy bien La leyenda Impredisponible Pues mira Esto Es interesante Y se oliva De una ciudad Como vas a llevar Tenía que haber Descambiado la raza Se llevarían mejor Conmigo Pero bueno Ahora ya sé La parte negativa De mantenerlos así Vale Lo del puesto avanzado Está guay Pero 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 Ah sí Lo voy a rushear Esto lo voy a rushear Es que realmente No sé muy bien Si me compensa El construir Pagando en tres turnos O hacer otras cosas Es así Retorcido ¿Y cuánto me pide? 232 Que voy a tardar Dos turnos En tonarlo Va Debería poder igual Correcto Correcto Bastando el resplandor Me quedase Obscuro No era La de arriba 450 Y esto está En 500 Es que tampoco Falta Vale Pues muy bien Por hoy Bueno Ahora que ya sé Que es neutra Me compensa más Seguir explorando Los bordes De esto Entonces la tía Esta solo tiene eso Tiene que tener algo Bajo tierra ¿No? Porque si no Y esto me mintió Así que está regenerando Vale Seguir ahí esperando Que estás muy bien Contigo Igual que sería interesante Vendir primero abajo Limpiar esto Y luego tirar con los dos Hacia arriba Atravesar el mar Y atacar directamente A la tía Es una Interesante Opción Oferta de comercio Abrir fronteras Claro Sin problema Y para alianza No podemos Pero faltan dos turnos O sea que casi casi Vale Va bien Va muy bien Va muy bien Esto Y para ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ... ... ... Vamos a tirar esto aqui ... ... ... ... ... Muy probablemente voy a acabar tirando a otro. Así que lo voy cargando. Vale. Venga por ti. Con todo lo que tiene. Ah, vale. Están atacando aquí. Pero como tengo hasta aquí haciéndome frontera. Pues metan mal. Vale. 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 Lo voy a dejar ahí y cuando sea el próximo cacharro de estos ya le pillo con su tropa y listo. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Wow. Wow. ¡Suscríbete! 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 Seguimos con encantamientos y ya sé con qué lo voy a hacer y y y y y y y Perliberada Perliberada ¡Suscríbete al canal! 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 El negocio es probablemente un poco mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Lo estoy poniendo mal. Ah, es que esta no es mea. Vale, vale. Vale. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno. 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 Yes. Veamos. Wast. Llegados. Perfecto. Perfecto. Push it. Espera. 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 Bueno, me da igual Bueno, me da igual Bueno, me da igual Vale Vale Dos granjas y otras guardaboscas Y esta todavía me da igual Vale, pues lo vamos a dejar aquí Vale, pues lo vamos a dejar aquí